Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense hermanos queridos. Seguimos avanzando en nuestro retiro, bendito retiro de la misericordia, edición 2018. Nos damos cuenta hermanos que la falsa misericordia es como un pan envenenado. Es una comparación impresionante, pero es verdad. Una persona con hambre, come, le dan un pan y se lo come, pero que tal que ese pan esté envenenado. Eso es lo que nos sucede con la falsa misericordia. Las personas, la gente busca esa luz única de la misericordia, porque ese es el abrazo de cariño que necesita su corazón. Pero a veces, en vez de recibir el pan verdadero, reciben un pan envenenado, que es el de la falsa misericordia. Esa fue nuestra predicación pasada. No es el único obstáculo que encontramos cuando buscamos la verdadera misericordia. Un obstáculo es la falsa misericordia, que consiste en que, entre comillas, economizarle a las personas la conversión. O sea, que otra manera de resumir la primera predicación es con esta frase. No se puede economizar el camino de la conversión. Toda vida cristiana tiene que pasar por el camino de la conversión. Y la falsa misericordia es como si le dijéramos a la persona, quédate con Dios, Dios te ama, vas a ir al cielo, pero le estamos quitando una palabrita muy importante, que es la palabra conversión. Esa es la falsa misericordia. Es un pan al que le falta el ingrediente principal y en cambio se le ha metido un veneno. En vez de conversión se le ha metido un veneno que se llama conformismo. Yo estoy conforme así, yo me quedo así. Es un pan envenenado. Porque le falta la conversión. Ahora vamos a ver otra dificultad en el encuentro con la verdadera misericordia. Y es que nuestra vida cristiana tiene muchos combates. Los combates, la lucha. Vamos a hablar de esa lucha que encontramos en el mundo. Esto no es algo que me invento yo. Esto no es algo que se inventaron los organizadores del congreso porque no sabían que otra charla poner. Este no es un invento nuestro. Esto es algo que está en el evangelio. ¿En dónde? En varios lugares. Recuerda por ejemplo cuando Jesús dice. En el mundo ustedes van a tener luchas. Pero no tengan miedo porque. Uy si lo conocen. Varios lo conocen. En el mundo van a tener muchas luchas. Pero no tengan miedo porque. Yo he vencido al mundo. Lo dice Jesús. Eso donde está. Eso está en el capítulo número 16. Del evangelio según San Juan. Al puro final. Al puro final del capítulo 16 de San Juan. Ahí está. Pero no nos quedemos así. Vamos a dar la cita precisa. Porque yo veo que hay gente que ya está tomando apunte. Otros no. Otros no se han convertido. No se han convertido. No toman apuntes. Entonces. Yo digo bueno será amarlos así. Pero. Desearles la conversión. Entonces mira. Si te vas al capítulo 16 de San Juan. 16 versículo 33. Es el último versículo. Del capítulo número 16 de San Juan. En el mundo van a tener luchas. Repetimos. Pero no tengan miedo porque. He vencido al mundo. Hay algunos que todavía no saben de qué estamos hablando. Los que si saben de qué estamos hablando. Digan fuerte. No tengan miedo porque. He vencido al mundo. Jesucristo nos dice. Yo he vencido al mundo. Entonces Jesús ya nos anunció que había luchas. Y este es un asunto. Este es un tema que deja un poco perplejos a algunos cristianos. Particularmente. Cuando. Estamos. En una necesidad psicológica de aceptación. Hay veces que uno tiene una gran necesidad psicológica de ser aceptado. De ser acogido. De ser amado. Y cuando uno tiene una gran necesidad psicológica de ser aceptado. Le cuesta mucho trabajo. Asumir esto que dice el evangelio. Que uno va a tener combate. Que uno va a tener lucha. Porque uno no quiere pelear con nadie. Porque uno quiere que lo acojan. Y aquí yo voy a hablar muy concretamente. De nuestros jóvenes. Especialmente en la juventud. Una tentación que hay es esa. Cuando uno es joven. Uno no quiere tener peleas. Por lo menos con la gente que le gusta a uno. La gente que le cae bien a uno. Los que son tus amigos. Los que son más cercanos. Probablemente tú los llamas tus badis. Esos que están contigo. Esos que son. Esos que son tus amigos de toda la vida. Esos que son tu grupo. Esos que son tu gente. Entonces uno no quiere tener conflicto. Y por eso a veces es difícil vivir a fondo nuestra fe cristiana. Cuando necesitamos ser acogidos. Cuando tenemos grandes necesidades emocionales. Es difícil vivir este aspecto del evangelio. Porque uno está tratando de que lo acojan. Lo reciban. No lo excluyan. No lo rechacen. Y resulta que el evangelio tiene un ingrediente de combate. Un ingrediente de diferencia. Un ingrediente podríamos decir de conflicto. Y a uno no le gusta eso. Uno no quiere ser el único del grupo. Que tiene ciertas ideas. Si tú te das cuenta que todos los de tu grupo de amigos. Tienen una idea. Por ejemplo todos están de acuerdo. Con que la marihuana no tiene ningún problema. Tú presientes en tu corazón. Eso no está bien. Pero no te atreves a hablar. No te atreves a mostrar tu postura. Que es diferente. Porque no quieres entrar en conflicto con esas personas. Tal vez en tu familia. La norma ha sido que nadie se casa. Hay familias donde la gente no celebra el matrimonio. Simplemente se van juntando. Se van juntando unos con otros. Y entonces los tíos y las tías. Todos viven juntados unos con otros. Nadie se casa. Pero resulta que tú piensas que lo mejor es. Hacerle caso a Cristo. Obedecer a Cristo y casarse. Pero es un tema difícil de tratar. Porque tus papás no están casados. Porque tus tíos no están casados. Porque tus abuelos nunca se casaron. Tú no quieres entrar en conflicto con esas personas. Te cuesta trabajo. Hay momentos en los que esto resulta muy difícil. Muy, muy difícil. Porque todo el mundo tiene una determinada idea. Muchos jóvenes en el college, en la universidad. Se encuentran con ese tema. Me acuerdo el caso de una muchacha. Que en ese momento estaba estudiando su secundaria. High school dirían aquí en Estados Unidos. Y ella se dio cuenta que ella era la única que estaba en contra del aborto. En su salón de clase. Todas las demás chicas estaban a favor del aborto. Todas las demás chicas consideraban que era perfectamente normal el aborto. Si es un niño fruto de una violación. Y ella pensaba. El niño no tiene la culpa. El niño no fue el que violó a la mamá. Hay algo que se debe hacer. Pero no puede ser matar al niño. Esa era la manera como ella pensaba. Pero resulta que todas las compañeras. Todas las compañeras de su grupo. Todas estaban a favor del aborto. Entonces ella. Ella no sabía qué hacer. Porque ella no estaba de acuerdo. Y cada vez que aparecía este tema. Ella se sentía muy incómoda. Pero no sabía qué hacer. Y finalmente qué hacía. Escondía la cara. Se callaba. Es decir. En el fondo se convertía en cómplice por silencio. Porque le costaba mucho trabajo. Entonces son los momentos en los que no se quiere contradecir. No se quiere contradecir a las otras personas. Te voy a dar otro ejemplo. Que a mí personalmente me duele mucho. Porque me parece que afecta a muchas parejas. Muchas personas llegan al matrimonio y tienen una idea muy bonita y muy correcta sobre la sexualidad humana. Pero a veces se encuentran con que su pareja. Esto pasa más cuando es el hombre el que toma la iniciativa de la que ya voy a hablar. Cuando ese hombre le dice. Mira vamos a ver esta película. Vamos a ver esta película para ayudarnos en la relación sexual. Para excitarnos. Para ponerle un poquito de picante a la relación. Y esta muchacha. Que nunca veía pornografía ni le interesaba ver esas cosas. Está al lado de su esposo. Y es el esposo el que la pone a ella a ver películas que a ella le dan asco. Donde esos actores y esas actrices hacen cosas que a ella le parecen degeneradas y repugnantes. Y por supuesto este hombre después de excitarse viendo esa pornografía. Luego quiere hacer esas mismas cosas con el cuerpo de ella. Y ella se siente muy mal. Y ella siente esto no es correcto. Esto es sucio. Esto no me gusta. Esto es contrario a Dios. Pero no sabe cómo hablar el tema. No sabe qué hacer con eso. No sabe cómo siquiera abrir la boca. Porque ella siente que si no cede. Si no le permite al esposo todo lo que quiera el esposo lo va a perder. Aunque por supuesto. No significa que esa sea la única causa de separaciones. También tenemos otras separaciones. En las que es la mujer la que toma la iniciativa de la infidelidad. O de cualquier otra cosa. Entonces date cuenta. Que a veces nosotros si sabemos lo que es correcto. Si sabemos lo que se debe hacer. Y si sabemos lo que se debe evitar. Pero nos volvemos cobardes. Nos volvemos entonces cómplices. Porque no somos capaces de hablar. Porque no sabemos cómo obrar. A veces en cosas tan serias como el aborto. A veces en cosas que son graves. Pero que no implican directamente muerte. Como esto de la sexualidad desordenada. A veces en otras cosas como la marihuana. Y en todos estos casos nosotros nos volvemos cómplices. Y la pregunta que nos hacemos es. ¿Cómo podemos realmente tener una actitud coherente y una actitud valiente? Yo quiero recordar a mis amados jóvenes. Quiero recordar lo que dice la primera carta de Juan. La primera carta del apóstol San Juan dice algo muy hermoso. Algo muy impresionante. Sobre lo que es ser un joven cristiano. Y es algo que se nos está olvidando hoy en día. Es algo que no estamos tomando en cuenta. Mira lo que dice. Primera carta de Juan capítulo segundo. En el versículo doce y trece. Dice. Hijos míos. Esta es la primera carta de Juan capítulo segundo. Versículo doce. Hijos míos. Les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Que bello. Luego sigue. Padres. Les escribo a ustedes porque conocen al que existe desde el principio. Jóvenes. Les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Te repito la cita. Primera carta de San Juan. Capítulo segundo. Versículo trece. Es donde está la frase específica. Primera Juan. Capítulo dos. Versículo trece. Les escribo a ustedes jóvenes. Porque son fuertes. Porque han vencido al maligno. Porque han vencido al maligno. Entonces date cuenta. Cómo la sagrada escritura nos habla abiertamente. De que si hay combate. Y nos habla abiertamente. De cómo es posible vencer en ese combate. Y nos dice. Que los que tienen que estar. En la vanguardia. En el frente mismo de batalla. Son los jóvenes. Son ellos los que tienen que estar ahí. O sea que el mundo en cierto sentido está al revés. Porque nos estamos acostumbrando. A que la juventud. Es una época de particular mediocridad. En la fe cristiana. No. La Biblia dice exactamente lo contrario. Dice que la juventud. Cuando es precisamente renovada. En el Espíritu Santo. Es la que tiene que estar al frente. La que tiene que estar dando la batalla. La que tiene que estar mostrando. En donde está el verdadero camino. Y eso no está sucediendo. En muchas partes. En algunas partes sí. O sea que démonos cuenta. Que sí hay batalla. Que sí hay combate. Y démonos cuenta. Que no es el único pasaje de la Biblia. Donde se exalta. Y se le da un aplauso a los jóvenes. Por ser coherentes. Y por ser fieles a Dios. Te voy a citar otros dos textos. De la escritura. En los que es clarísimo. Como la juventud. Tiene que ir en la línea del frente. Tiene que ir en la vanguardia. Tiene que ir mostrando la victoria. A mí no me vengan con historias. De que no. Como es joven. Entonces está en esa época del alcohol. Como es joven. Entonces está en esa época del sexo. Y de la pornografía. Como es joven. Entonces es normal. Se la pasa masturbándose. Como es joven. Entonces claro. Como todos. Metido en la droga. Mentira. Mentira. No nos dejemos. No nos dejemos. Envolver en esa mentira. La juventud es para la santidad. Y para el heroísmo. Pero hay que tener. La victoria. De Cristo. En nosotros. Amén. Amén. En la sagrada escritura. Vas a encontrar por lo menos estos otros dos pasajes. Donde se muestra que son los jóvenes. Los que tienen que estar dando el ritmo de la victoria. Mira el segundo libro de los Macabeos. Capítulo 7. Es un pasaje que yo cito con frecuencia. Segundo libro de Macabeos. Capítulo 7. En ese texto. Tú te encuentras. El sacrificio heroico. No de un joven. Ni de dos jóvenes. Te vas a encontrar siete. Siete hermanos. Siete hermanos. Hijos de una misma madre. Que fueron torturados hasta la muerte. Los degollaron. Los desollaron. Los quemaron vivos. Los acabaron. Pero permanecieron fieles. Segundo libro de los Macabeos. Capítulo 7. Esos son los jóvenes que necesitamos. Esa juventud. Egoísta. Adormilada. Súper frágil. Me perdonan la expresión que voy a utilizar. Que se usa mucho aquí en Estados Unidos. Y que algunos toman. Como una especie de insulto. Esa juventud que se convierte como en un copo de nieve. Los snowflakes. Los snowflakes. Esa juventud que es así toda como súper frágil. Yo soy único. Pero a mí nadie me puede tocar porque me derrito. Yo soy único. Pero nadie me puede lastimar. Yo soy único. Y mis sentimientos y mi corazón se rompen con cualquier cosa. Lo que la Biblia nos muestra. Es muy diferente. Lo que la Biblia nos muestra. Es que los jóvenes van en la vanguardia de este combate. Y están mostrando a la fuerza del Evangelio. Segundo libro de Macabeos. Capítulo 7. ¿Quiénes son los torturados? Son jóvenes. Y la tortura no era cualquier cosa. Tortura es vamos a cortarte la lengua. Vamos a sacarte los ojos. Vamos a mutilarte. Vamos a cortarte las manos. Y a dejarte vivo. Porque te vamos a matar a pedazos. Ese es el nivel de tortura que soportaron esos jóvenes judíos. Y permanecieron fieles. ¿Quieres otro pasaje? Busca el libro de Daniel en el capítulo tercero. Acuérdate aquellos jóvenes que fueron echados vivos a un horno ardiendo. Los iban a quemar vivos. ¿Y cuál era la razón por la que los iban a quemar vivos? Porque ellos habían dicho. Nosotros no vamos a darle culto a la estatua del emperador. Nosotros no le damos culto a los ídolos. El problema no era el objeto. Hecho de piedra. Hecho de madera. Hecho de yeso. O hecho de lo que sea. El problema no es el objeto. El problema no es de qué estaba hecho ese ídolo. El problema es que quería ponerse en competencia con la gloria del único Dios. Y entonces estos jóvenes dijeron nosotros no vamos a hacer eso. Y el rey sabía lo que valían esos jóvenes. Sabía. Pero como había una ley que decía que nadie podía desobedecer el precepto de honrar. El ídolo. Entonces tuvo que echarlos al horno de fuego. Y cuando echaron los jóvenes al horno de fuego que sucedió ellos permanecieron fieles. Y no solamente permanecieron fieles en medio del combate. No solamente permanecieron fieles en el horno. Sino que Dios en su misericordia les envió otro joven para que los acompañara. Ese otro joven ¿Quién era? Un ángel de Dios. Los ángeles son eternamente jóvenes. Y un joven del cielo acompañó a los tres jóvenes de la tierra. Y ese joven del cielo. Ese ángel y estos tres jóvenes dieron testimonio de que era posible luchar y era posible vencer. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Entonces hermanos. A todos hay que decir pero especialmente a nuestros jóvenes. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus luchas? Porque si no estás luchando contra el maligno estás perdiendo. Si no estás luchando contra el demonio estás perdiendo. Si no estás luchando contra la carne estás perdiendo. Si no estás luchando contra lo que la Biblia llama el mundo. Que es lo que vamos a explicar ahora. Estás perdiendo. Tú estás llamado a vencer. Tú estás llamado a vencer. Y te lo repito. Tú estás llamado a vencer. Y es muy importante que cuando tú te mires en ese espejo. tú digas, en el nombre de Cristo yo estoy llamado a vencer no a ser vencido sino a vencer esto es muy importante, muy importante estoy llamado a vencer yo creo que ahí nos queda claro ahí nos queda clara la introducción de este tema la introducción cual es que hay lucha y que en la vanguardia de esta lucha deben estar deberían estar deben estar nuestros jóvenes o sea que si tus hijos no están en la vanguardia de la lucha para darle la gloria a Jesucristo pregúntate que nos está faltando como iglesia que nos está faltando como familias que nos está faltando como comunidades porque no estamos dándole la honra a la sagrada escritura Daniel capítulo 3 segunda Macabeos segundo de Macabeos capítulo 7 primero de Juan primera de Juan capítulo segundo no están siendo honrados en nuestra vida porque en esos tres lugares a ver si los puedo repetir en orden sin equivocarme Daniel capítulo 3 segundo de Macabeos capítulo 7 primera de Juan capítulo 2 en esos tres lugares y aún en otros lugares la Biblia muestra claramente clarísimamente que la victoria tiene que ser en primer lugar de los jóvenes si tus hijos si tus nietos no están en la vanguardia en la lucha por la gloria de Cristo hay algo que no estamos haciendo bien hay algo grave que no estamos haciendo bien veo en nuestra asamblea un hermoso grupo de religiosas Dios las bendiga las queremos mucho a ver quien le da un aplauso de amor a estas hermanas ahora que ya recibieron el aplauso que reciban el regaño y el regaño cual es hermanas que está pasando en nuestros colegios que está pasando en serio yo presumo que ustedes tienen colegios lo mismo que nosotros si tienen colegios entonces tenemos que preguntarnos los alumnos las alumnas que salen de nuestros colegios salen a pelear por la gloria de Cristo si o no es una pregunta que tenemos que hacernos porque muchas veces en los colegios de los religiosos lo digo porque pasa en mi comunidad muchas veces en los colegios de los religiosos nuestro punto de comparación es tenemos que mejorar el nivel académico ahora tienen que estudiar dos idiomas por lo menos español e inglés pero tenemos que hacer una diferencia tenemos que ofrecer un plus tenemos que ofrecer un beneficio adicional por consiguiente vamos a hacer el primer colegio que en esta zona ofrece tres idiomas en Bogotá y en otros lugares de Colombia ya se ofrecen colegios con tres idiomas el segundo idioma por supuesto es inglés el tercer idioma es mandarín hay que estudiar chino hay que estudiar mandarín pronto entonces vamos a hacer vamos a hacer el primer colegio de la zona con tres idiomas vamos a tener computadores de última generación vamos a enseñar a nuestros chicos y chicas a programar en computación vamos a enseñarle métodos audiovisuales y tecnologías de la información y la computación conocidas como TICS vamos a llevar a este colegio al máximo nivel académico todo eso tiene alguna explicación y todo eso tiene algún sentido pero yo hago una pregunta y esos chicos y esas chicas esos jovencitos de ambos sexos dime una cosa salen a pelear y a gastarse por la gloria de Cristo si o no porque si no salen por la gloria de Cristo entonces todas esas tecnologías que tú les diste les van a servir para atacar a Cristo y toda esa información que tú les diste les va a servir para burlarse de la iglesia te lo digo porque vengo de un país que es nominalmente católico ese país se llama Colombia y en Colombia la gran mayoría indudablemente más de la mitad de los congresistas diputados o el nombre que les quieras dar más de la mitad de los congresistas han sido educados por católicos en colegios o en universidades y ahora pregúntame cuáles son las leyes que están aprobando en Colombia entonces reconozcamos muchos estamos fracasando como religiosos somos un fracaso muchas veces muchas veces somos un fracaso y somos un fracaso porque si no estamos produciendo un ejército glorioso para proclamar la grandeza de Cristo estamos fracasando estamos fracasando a mi no se me olvida lo mismo pasa en las parroquias aquí hay para todo el mundo aquí hay fuete para todo el mundo lo mismo pasa en las parroquias yo me acuerdo la visita visita pastoral que hace a un obispo y llega a la parroquia y entonces el párroco tenía todos los informes preparados todos aquí está el informe sobre los grupos apostólicos tenía 17 grupos en la parroquia ahí estaban desde los grupos más antiguos si que se llama el grupo de creo que lo llamaban grupo de dinosaurios eran desde el grupo de dinosaurios hasta el grupo de los millennials desde los dinosaurios hasta los millennials tenía grupos para todo grupo de señoras que le echan agua a las matas los días miércoles todo todo tenía todo estaba organizado y todo lo tenía explicado en unas presentaciones perfectas en powerpoint no solo eso la economía de la parroquia una maravilla todos los informes los ingresos los egresos las ganancias el dinero que hay las inversiones los patrimonios las escrituras el sacerdote estaba muy tranquilo cuando el obispo llegó en la visita pastoral el padre estaba muy tranquilo porque sabía que tenía todos los informes que le podían pedir y entonces llega el señor obispo un hombre humilde y santo y entonces le dice al párroco ya veo que tienes todos tus libros iba pasando las hojas ya veo que tienes todos tus libros en orden pero yo veo que nos hace falta un libro y el otro se pone nervioso y dice pero cual será monseñor cual será el libro que nos hace falta y le dice el obispo donde está el libro de los procesos de beatificación donde está el libro de los procesos de canonización o es que tu parroquia no está produciendo santos oiga esa pregunta claro que el obispo también le sabía como hacía la pregunta pero mira lo inteligente de la pregunta o es que tu parroquia no está produciendo santos para que son las parroquias son oficinas públicas que tiene la iglesia para atender unas ciertas necesidades o son escuelas y caminos de santidad esa es la pregunta que hay que hacer esa es la pregunta si las parroquias no son caminos de santidad que son son oficinas simplemente tristemente en muchos casos nuestras parroquias se convierten solamente en eso en oficinas oficinas para sacar papeles como los tengo que sacar de un registro civil o de cualquier otra cosa una oficina la parroquia no puede ser una oficina la parroquia no puede ser simplemente un lugar para llenar unos requisitos o para hacer unos cursos las parroquias son para darle santos a Jesucristo para producir misioneros para eso son las parroquias por qué hay luchas por qué hay luchas por qué hay luchas esa es una pregunta que parece obvia pero en cuanto intentas responderla te das cuenta que no es tan sencillo por qué hay luchas bueno yo voy a responder como respondió un apologista un apologeta peruano que aprecio mucho se llama Dante Urbina por qué hay luchas pues hay luchas por qué hay ataques así de sencillo hay luchas por qué hay ataques y por qué hay ataques por qué el mundo nos ataca es una pregunta que no es fácil mira recuerda la historia el cristianismo cuando empezó a difundirse empezó a crecer dentro de una institución política y social llamada el imperio romano eso seguramente lo sabemos era lo grande que había en esa época el imperio romano pero lo curioso es que el imperio romano era la casa común en la que convivían todo tipo de religiones había decenas y decenas de religiones en el imperio romano y a esas religiones los romanos no las molestaban tú has oído alguna vez que en el circo romano o en el coliseo romano tú has oído que en el coliseo romano estuvieran por ejemplo torturando hindúes no soroastristas tampoco godos visigodos ostrogodos todas estas tribus bárbaras tampoco entonces esto es algo que llama la atención es una pregunta que uno tiene que hacerse por qué la persecución se enfocó primero hacia los judíos primero hacia los judíos y después con fuerza inusitada con una virulencia impresionante contra los cristianos la pregunta histórica concreta es esta por qué si los romanos parecían tan tolerantes con tantas religiones tan diversas sin embargo cuando llegaron los judíos hubo choques y hubo ya señales de persecución de hecho fueron expulsados de Roma lo cuenta el libro de los hechos de los apóstoles y luego cuando llegan los cristianos son odiados hasta la muerte ¿por qué? ¿por qué el imperio romano que parecía tan tolerante resultó incapaz de asimilar a los cristianos hasta el punto de perseguirlos y torturarlos y producir miles de mártires ¿por qué sucedió eso? esa es la pregunta por supuesto que hay combate pero la pregunta es ¿por qué hay combate? y la única respuesta posible es porque el mundo se siente atacado por la predicación cristiana ¿y qué es lo que hace la predicación cristiana para que el mundo se sienta atacado? esa es la otra pregunta porque aquí vamos pasando de una pregunta a otra ¿qué es lo que tiene la predicación cristiana? ¿qué es lo que tiene el mensaje cristiano que lo llega a ser odioso en un ambiente que era entre comillas tan tolerante como es el imperio romano? fíjate que eso no es una pregunta esa no es una pregunta que se queda únicamente en la historia mira la realidad actual y tú te darás cuenta que por ejemplo en Europa las únicas dos religiones que son realmente atacadas perseguidas ridiculizadas son el judaísmo otra vez está rebrotando el antisemitismo el judaísmo que está siendo atacado en Francia y en Alemania y muchísimo más el cristianismo muchísimo más con un odio terrible con un odio inusitado hacia todo lo que sea cristiano ¿por qué ese odio? ¿tú has visto que en alguna noticia de algún periódico o en algún clip de la televisión salga algo que diga se ha atacado un templo budista en Bélgica? nunca ¿un templo Sikh en Alemania? nunca ¿una reunión de sufíes en el sur de Francia? nunca y sobre todo a los musulmanes ni se les ocurre atacarlo a los musulmanes los respetan con un miedo que rayan la veneración ¿por qué al cristiano sí? esto es importante porque Juan capítulo 16 versículo 33 dice nuestro Señor Jesucristo en el mundo tendréis luchas y vemos que se cumple ¿por qué eso? ¿por qué el mundo ataca con tanta virulencia especialmente a los cristianos? ¿por qué a los cristianos? ¿qué es lo que tiene el mensaje cristiano que hace que sea imposible de digerir para el mundo y esto vemos que sucedió no solamente en el siglo primero con el imperio romano sino vemos que sucede también en nuestros días en nuestras sociedades llamadas avanzadas ¿por qué? bueno debo decir que esa regla tiene excepciones por ejemplo aquí en Estados Unidos ha habido varios ataques irracionales absurdos contra población musulmana debo decir debo decir que en Myanmar hay una minoría étnica musulmana los rohingyas que están siendo atacados de una manera brutal debo decir que también en Inglaterra se han presentado atentados aislados de unas decenas de personas pero son atentados también contra musulmanes o sea que eso también sucede pero la inmensa mayoría de los ataques son contra judíos y muchísimo más contra cristianos ¿por qué? pues el mundo nos ataca porque el mundo se siente atacado y la gran pregunta es ¿qué es lo que tiene nuestra predicación cristiana que nos hace tan imposibles de digerir para el mundo? respuesta el mundo siente atacado sus intereses por la predicación cristiana ¿qué queremos decir con eso? te lo sintetizo en una frase anunciar al Dios verdadero implica mostrar la mentira de los dioses falsos el problema es ese el problema no es que tú llegues con un Dios nuevo ese no es el problema el problema es que la proclamación del señorío del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo implica derribar los ídolos implica quitar las mentiras y lo que a ellos les fastidian es que nosotros tengamos un Dios rato que se deja crucificar no es esta cruz no es esta cruz lo extraño para ellos no lo extraño no es simplemente la cruz lo extraño es que nosotros creemos y afirmamos que el Dios verdadero es único eso es lo que nos soportan eso exactamente eso porque entonces date cuenta date cuenta lo que sucede y que pasa con los Dioses falsos los Dioses falsos son todas esas estrategias que cautivan fascinan seducen y atrapan los corazones humanos entonces te lo voy a poner de una manera muy sencilla imagínate que un padre el padre Javier que es un héroe es un hombre recto orante santo lleno de espíritu llega a un pueblo es un pueblo que tiene unas 80 mil personas es la única parroquia y a él le toca atender esa montaña de gente y el padre Javier que es un héroe y que es un santo empieza a predicar y empieza a predicar mostrándole a la gente lo que vale su familia y lo que vale la familia en Dios como hacemos también en este retiro entonces el padre Javier le está predicando a la gente sobre lo que vale la familia y le hace ver a la gente como los distintos vicios destruyen a la familia entonces el padre Javier empieza a hablar en contra del adulterio y empieza a hablar en contra de la prostitución porque obviamente no se puede aspirar a tener familias fieles unidas felices y santas si hay prostitución de por medio entonces fíjate predicar la alegría y la santidad de la vida de familia significa predicar en contra de la prostitución y entonces el padre Javier que es un héroe y que es un santo tiene que hacerle ver a la gente que el dinero que le están regalando al licor al alcohol es dinero que le están quitando a sus hijos que están llevando una vida miserable no porque falte el dinero sino porque el dinero se lo están gastando en trago entonces el padre Javier que es un héroe y que es un santo no pierde oportunidad para predicar en contra del alcoholismo tiene que predicar en contra del alcoholismo porque el quiere familias unidas sanas y santas y así con otras cosas entonces el padre predica en contra predica en contra de la droga porque el padre dice no podemos esperar un mejor futuro para nuestro pueblo si nuestros jóvenes se andan drogando y el padre predica en contra de los anticonceptivos y del aborto porque el dice que esas no son sino pantallas para sostener el egoísmo y la irresponsabilidad sexual en resumen este padre que es un héroe y que es un santo se pone a predicar en contra de anticonceptivos aborto pornografía licor injusticia social y una cantidad de cosas como resultado de eso como resultado de eso ponle cuidado como resultado de eso empiezan a producirse más familias felices más familias unidas todos estos jóvenes que empiezan a descubrir la belleza de la pureza de la castidad entonces ya no compran anticonceptivos todos estos hombres que dicen yo no puedo seguirle haciendo esto a mi esposa dejan los prostíbulos todos esos que se estaban emborrachando que ya no solo eran los hombres sino también las mujeres consumen muy poco licor porque nadie quiere emborracharse conclusión tenemos muchas familias felices pero tenemos muchas tabernas tristes tenemos muchos prostíbulos tristes y tenemos muchos vendedores de condones y de pastillas anticonceptivas tristes te das cuenta todo el que predica lo que es la verdad y lo que es el plan de Dios le daña el negocio a alguien entonces eso significa que ser cristiano es elevar el nombre de Cristo proclamar el nombre de Cristo vivir el mensaje de Cristo y de paso dañarle los negocios a una gran cantidad de personas porque hay muchísima gente que está viviendo del pecado porque hay muchísima gente que está haciendo dinero con el pecado porque hay muchísima gente que necesita del pecado para lograr sus fines y las personas que necesitan del pecado y que quieren el pecado para lograr sus fines son personas que van a sentir odio hacia el padre Javier o se llame Roberto o se llame Pedro o se llame Santiago o se llame Nelson Medina va a sentir odio hacia ese sacerdote porque me está dañando el negocio van a sentir odio hacia nosotros date cuenta esa es la realidad esa es la realidad entonces el que predica la verdad de Dios va a ganarse muchos enemigos muchos mira esto yo tuve la ocasión de vivir en un país al que amo y creo que amaré el resto de mi vida que se llama Irlanda estuve viviendo en Irlanda ya hice mi doctorado en teología fue una experiencia muy bonita por muchas razones y una de las razones es que yo vivía allá con los dominicos y los dominicos mayores en la casa donde yo vivía habían sido misioneros en su juventud varios de ellos habían sido misioneros en la India yo recuerdo con cariño a un sacerdote el padre Ciprian Candon Ciprian Candon fue un misionero en la India durante muchos años y yo me deleitaba escuchándole las historias a este misionero en una tierra tan distante y tan exótica como es la India una de las historias que más me impresionó y que tiene mucho que ver con el tema de hoy es que el padre Ciprian me contaba cuál era la reacción de la gran mayoría de los hindúes cuando tú les ibas a evangelizar y me decía él para nosotros era motivo de perplejidad nos quedábamos desorientados porque cuando tú le hablabas de Cristo a algunos de estos hindúes mostraban un interés muy grande y querían oír más dinos más y qué más hizo Cristo todavía no aplaudan por favor porque todavía no saben dónde va a terminar la historia y entonces ellos decían bueno háblanos más de Cristo y es verdad oye un amigo me dijo que Cristo multiplicó panes eso es cierto y el misionero se sentía feliz y les contaba y les leía textos del evangelio ellos estaban felices además sabes otra persona a la que ellos le mostraban siempre gran veneración inmenso cariño a la Virgen María para ellos el relato de la encarnación el hecho de que María haya concebido a Cristo de manera virginal y el hecho de que ella sea siempre virgen es algo que a los hindúes les atrae en general les atrae muchísimo les parece algo bellísimo y entonces el padre Ciprian joven misionero irlandés él se sentía muy complacido porque veía hay buen terreno aquí buen terreno la gente acepta muy bien la predicación no sólo la aceptaba muy bien querían oír más entonces él seguía contando cosas y les hablaba de santuarios de la Virgen hay un santuario en la ciudad de Fátima en Portugal oh que interesante hay un santuario en Lourdes y que pasó en Lourdes padre pues que la santísima Virgen se manifestó a una chiquilla una adolescente tendría 12 13 años se llamaba Bernardita en serio cuéntanos más siempre querían oír más o sea que parecía que la evangelización no sólo iba a ser fácil sino muy deleitable porque parece que la gente estaba súper dispuesta oh sorpresa estoy seguro de que no te puedes imaginar lo que te voy a contar entonces que pasa que cuando el padre Ciprian les estaba hablando de todas estas cosas él y los demás misioneros muchos hindúes de esas regiones apartadas regiones del campo estaban felices oyéndolo pero había un momento en el que Ciprian tenía que decir otra parte de nuestra fe y esa parte ¿cuál es? porque sólo hay un Dios el Padre de Cristo Padre que dice que sólo hay un Dios no Padre no hay miles y miles de Dioses Vishnu es un Dios Krishna es un Dios Shiva es un Dios Kali es una Diosa hay muchísimos Dioses hay millones de Dioses Padre y el Padre les volvió a decir no todos esos que ustedes llaman Dioses o son confusión que ustedes tienen con los ángeles o es engaño de los demonios ¿qué está diciendo? ¿que Krishna es un engaño del demonio? ¿usted está diciendo que Vishnu es un engaño del demonio o que Kali es un engaño del demonio? ¿usted qué está diciendo Padre? no llévese su religión es decir que si tú llegas con un mensaje religioso que es uno más en el supermercado eso les gusta y eso fue lo mismo que pasó con los romanos mientras tú estés presentando mientras tú estés presentando la religión como una oferta más del mercado de manera que tú puedes escoger lo que quieras dejar lo que quieras practicar lo que quieras y no peleemos mientras tú te mantengas en eso te reciben bien pero en el momento en el que tú digas es que no son muchos dioses es que es un Dios 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 que es Padre Hijo y Espíritu Santo y son tres personas es verdad pero no son tres dioses es un solo Dios apenas tú empieces a hablar de esa manera se acabaron los oyentes se acabó la popularidad y se acabaron los aplausos ya no queremos oír hablar de esa tal Virgen María ya no queremos hablar de ese Cristo de eso no nos hables ya no nos interesa porque a nosotros nos interesa que haya miles y miles y miles de dioses y así vivieron los griegos acuérdate lo que nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 15 cuando el apóstol San Pablo llegó a la ciudad de Atenas que le llamó la atención que había muchísimos dioses dioses y dioses dioses y dioses y dioses porque la tolerancia es típicamente politeísta porque el politeísmo no riñe porque una mentira no pelea con otra mentira de manera de manera que tú tienes tu Dios yo tengo mi Dios tú vas por tu camino yo voy por mi camino cada uno va por su camino cada uno lo que le sirva cada uno lo que le aproveche cada uno lo que le guste nadie pelea con nadie y aquí no ha pasado nada y de esa manera tú puedes seguir con tu religión yo puedo seguir con la mía tú no me intentes convertir a mí yo no te intento convertir a ti aquí convivimos pacíficamente y aquí no ha pasado nada y esa es la misma idea que de hecho muchos católicos tienen en un país como este esa es la idea que tienen muchas personas como modelo perfecto de sociedad es decir que nadie intente convertir a nadie que nadie le predique a nadie y que cada uno siga tranquilo con su religión si quiere tener religión o sin religión esa es la idea que muchos tienen entonces ¿qué es lo que hace antipático al cristianismo? lo que hace antipático al cristianismo se sintetiza en dos cosas primero que para nosotros la religión está unida a la verdad y segundo que para nosotros la religión está unida a la misión entonces si la religión está unida a la verdad quiere decir que yo no puedo tolerar que se diga que Vishnu es Dios o que se diga que la serpiente emplumada es Dios o que se diga que el Inca es un Dios o que se diga que Ra es un Dios no yo no voy a tolerar eso porque hay un solo Dios y es importante admitir que hay un solo Dios porque de la dignidad del único Dios proviene la dignidad del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios y de ahí depende lo que se pueda decir de la eternidad y de lo que se pueda decir sobre el destino de cada uno de nosotros más allá de la muerte entonces yo no puedo tolerar que se diga cualquier cosa precisamente porque no tolero que se diga cualquier cosa entonces voy a entrar en conflicto necesariamente voy a entrar en conflicto que nos recomienda el apóstol Pedro nos dice el apóstol Pedro impónganse como sea no que nos dice el apóstol Pedro humillen a los demás como sea no nos dice estén dispuestos a dar razón de su fe y nos advierte pero de buena manera y que nos dice San Juan Pablo II en su encíclica maravillosa verdadero himno a la verdadera misión de la iglesia redemptor is misio que dice San Juan Pablo II el cristiano no tiene el derecho de imponer pero tiene siempre el derecho de ofrecer de presentar la verdad que ha conocido la verdad que lo ha alcanzado a él mismo porque hemos sido alcanzados dice el apóstol San Pablo en la carta a los filipenses porque hemos sido alcanzados por la verdad por eso ahora corremos detrás de la verdad y por eso no nos dejamos engañar entonces que es lo que hace antipático que es lo que hace fastidioso al cristianismo son dos palabras se llaman verdad y misión son las dos palabras el hecho de que tú pretendas que tu religión no es una opinión sino que es la verdad uy eso no se lo aguantan no eso se vuelven como endemoniados no no puede ser no puede ser la verdad tiene que ser una opinión es una opinión tuya solamente no 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 puede ser la verdad y resulta que durante dos mil años una gran tarea que hemos tenido los cristianos es mostrar que lo que nosotros afirmamos no es simplemente una opinión por eso la religión cristiana y concretamente cristiana católica tiene un cuerpo impresionante impresionante de doctrina y de enseñanza que muestra como la razón humana con nada es tan compatible como con la fe cristiana y estoy hablando de la razón humana lo más universal que puede haber para el encuentro de toda criatura racional sobre esta tierra la razón humana con nada es tan compatible como con la fe cristiana eso lo han demostrado lo han predicado lo han argumentado durante siglos y siglos grandes grandísimos pensadores grandes grandísimas mentes como la de un santo tomás de aquino por ejemplo esas personas han mostrado la tremenda compatibilidad entre las búsquedas de la razón humana y las propuestas de la fe cristiana y por eso mis hermanos en la religión nuestra no se puede desvincular la religión de la verdad no es simplemente una opinión no es simplemente una terapia porque en el mundo de las terapias que es en el mundo en el que se mueven tantas personas hoy en el mundo de las terapias todo vale no has oído conversaciones de señoras a veces en el supermercado le dice la una a la otra pues yo ahora estoy con lo del yoga y te cuento que me ha servido bastante y la otra responde no yo en cambio me fui por lo de los aromas mira desde que puse esos aromas en primer lugar ya no me huele tan feo el esposo y en segundo lugar todo ha cambiado estamos mucho mejor nos estamos entendiendo muy bien y el otro dice no yo en cambio me hice leer la mano y el otro dice a mi me leyeron los sueños y al otro y así nadie pelea con nadie ese es el mundo en el que estamos ahora ese es el mundo que se llama el mundo de la religión del supermercado cada uno escoge lo que quiere cada uno se queda con lo que quiere pero por supuesto nadie busca que es lo verdadero en eso hemos cambiado la verdad por la función lo que a mi me funcione y la gente no se da cuenta que cuando tu cambias la verdad por la función no sabes a que precio te están vendiendo eso que parece que funciona te voy a dar un ejemplo tomado de mi país en mi país hay prácticamente una idolatría hacia un personaje que vivió en el pasado este fue un laico católico parece que era una persona muy correcta pero su memoria ha sido secuestrada por los espiritistas ese hombre se llamaba José Gregorio Hernández José Gregorio Hernández fue un médico un laico católico parece que muy bueno de nacionalidad venezolano este hombre este médico venezolano murió hace muchísimo tiempo y entonces los espiritistas han secuestrado la memoria de José Gregorio Hernández porque dicen que ellos a través de sus ritos son capaces de invocar a José Gregorio Hernández para que venga a curar a la gente espiritismo puro espiritismo pura brujería pura pero entonces que pasa que cuando la gente cuando la gente va donde esos brujos los de José Gregorio Hernández cuando van donde esos brujos lo triste del caso es que casi siempre al principio les funciona entonces esa persona que tenía un bultico que era una masita que era un líquido esa persona que tenía un problema que tenía un tumor que tenía una gastritis que tenía un mareo que tenía un vértigo que tenía un dolor de cabeza que no se le quitaba va donde los brujos oiga y eso si me funcionó eso si y no se dan cuenta que muchas veces el demonio para atraparte te da los resultados iniciales pero es para agarrarte es lo mismo que hacen los que quieren volverte esclavos del vicio de la droga que hace la persona que te quiere volver esclavo del vicio de la droga te regala al principio para que tu te encantes para que tu te fascines con esa sensación y una vez que ya estás enganchado ya tu pagarás lo que sea por lograr esa droga serás capaz de robar a tu papá a tu mamá o a tu hijo o a tu hija con tal de conseguir esa droga no se dan cuenta de que quedarse uno con la función es demasiado peligroso porque cuando tu dices eso fue lo que me funcionó a mi no sabes lo que te está haciendo el enemigo el enemigo lo que hizo fue ponerte una carnada para atraparte y entonces quedaste tu atrapado en eso y yo si he conocido personas que han estado en esto del espiritismo y como después de que las cosas al principio parece que les funcionaban después los van cada vez envolviendo más y más y más hermanos entonces vamos por orden porque este es un tema muy importante muy importante el tema cual es el tema es que el cristianismo es rechazado porque el cristianismo derriba idolatrías por eso es rechazado y el cristianismo derriba idolatría significa que daña negocios eso es lo que significa el cristianismo es rechazado porque el cristianismo nuestra bendita fe cristiana y católica está unida estrechamente a que está unida a la verdad y a la misión que significa que el cristianismo esté unido a la verdad significa significa que para nosotros lo que afirmamos sobre cristo sobre los sacramentos sobre la moral no es un asunto únicamente de una opinión y no es simplemente porque funciona sino porque tenemos las razones más sólidas y profundas para afirmar esto es cierto no es solo que funciona no es solo que me gusta no es solo que es mi opción es que es verdad y eso si que le fastidia a nuestra época que alguien crea conocer la verdad ay que fastidio eso les fastidia muchísimo porque en cuanto tú muestras que efectivamente existe una verdad estás mostrando que es necesario obedecer a esa verdad y en el fondo detrás de las idolatrías lo que hay es eso la comodidad de seguir yo mi propio gusto mi propia opinión mi propia conveniencia entonces el cristianismo tiene los dos ingredientes más odiosos para nuestra época cuáles son la verdad y la misión y por eso el cristianismo es tan atacado en esas dos direcciones que quiero decir con eso quiero decir que el cristianismo es atacado y se le quiere presentar como no tú no eres la verdad tú eres una opción más y el cristianismo es atacado en torno a la misión diciendo tú cállate no busques seguidores no pretendas predicarle a nadie enciérrate únicamente en ti porque los dos elementos que el mundo no le perdona al cristianismo son esos la verdad y la misión pero son los dos elementos en los que el Espíritu Santo le ha dado más santos a la iglesia porque resulta que sobre el tema de la verdad tenemos portentos portentos de inteligencia entre los cuales sobresale claro santo Tomás de Aquino pero tenemos unos portentos de inteligencia que han mostrado como la razón humana en sus búsquedas concuerda perfectamente con la oferta cristiana y sus artículos de fe es precioso y con respecto a la misión tenemos unos héroes unos héroes que han entregado hasta su vida yo pienso por ejemplo en nuestro país vecino pienso aquí en México seguramente muchos mexicanos no saben cuantos litros y litros y litros y litros de sangre fueron derramados para llevar el evangelio a sus tierras franciscanos jesuitas especialmente franciscanos y jesuitas luego un poco más tarde algún dominico pero son sobre todo franciscanos jesuitas y dioses sanos los que han regado la tierra mexicana con su sangre estamos hablando de la primera evangelización y luego cuando viene la persecución terrible de la época de los cristeros de la cual se está cumpliendo más o menos un año esa gente que no le hicieron que no les hicieron para que negaran su fe que no les hicieron entonces yo me pregunto si los mexicanos saben de que sangre vienen o no saben yo creo que muchos mexicanos no saben yo cuando leo esas historias yo quiero mi país claro pero yo cuando leo esas historias yo digo yo quisiera ser mexicano y les voy a decir otra cosa eso explica también para el que me sepa entender estas palabras eso explica también porque el demonio está tomando actualmente venganza de México porque lo que está pasando hoy en México se llama la venganza del demonio por ser la tierra de los mártires y la tierra de la virgen es venganza es venganza de satanás ustedes creen ustedes creen que ese tamaño de corrupción política que en todos nuestros países hay corrupción pero me perdonan los mexicanos yo creo que ustedes van como tres pasitos adelante es que es una cosa demasiado grave lo de México y yo les digo sabiendo lo que hay en mi país que apesta Colombia apesta pero miren lo que hay en México es terrible en corrupción política ustedes ni ustedes ni yo sabemos cuántos cadáveres han quedado en fosas comunes en Veracruz y yo he estado evangelizando en Veracruz he estado varias veces en Poza Rica y quiero mucho a la gente de Veracruz todavía no se han terminado de desenterrar todavía no se sabe cuántas fosas comunes quedan en Veracruz en esas guerras entre carteles o cárteles como pronuncian otros no se sabe todavía cuánta gente y luego que creen ustedes de todos esos movimientos pro aborto y de destrucción de la familia esa es la venganza del diablo contra México eso es lo que está sucediendo entonces fíjate que el mundo que es lo que no se aguanta el mundo no se aguanta dos cosas que tú pretendas presentar la verdad eso no se lo aguanta no no puede ser la verdad tú has visto ni quiero que veas ni yo tampoco he visto pero todos sabemos que es lo que se ve en las películas esas de exorcismos y usted ve como se revuelca la persona pocesa y como grita y se le salen los ojos y bota espuma y maldice y blasfema eso es lo que hace hoy el mundo cuando le decimos conocemos la verdad sobre dios y sabemos lo que decimos cuando afirmamos creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra nosotros sabemos lo que decimos no el demonio no se aguanta eso el demonio no se aguanta eso y por eso hay una guerra terrible y es que nosotros no solamente no solamente afirmamos con conocimiento de causa no solamente afirmamos que conocemos verdad conocemos toda la verdad no no la biblia es muy clara juan capítulo 16 solo el espíritu santo nos irá conduciendo a la verdad completa o sea que cualquier católico que diga que conoce toda la verdad está mintiendo por supuesto que está mintiendo eso está claro no conocemos toda la verdad pero si conocemos muchas verdades que no vamos a negar y son las verdades por las que han muerto los grandes mártires aquí hay mucha gente de méxico creo yo muchos de méxico a ver mexicanos levantar la mano véalos véalos claro bueno así como levantaron la mano ahora no les de miedo no les de miedo ser de cristo y de la virgen cuando el mundo los ataque no les de miedo no les de miedo porque yo he visto muchos que les da miedo yo he visto muchos que les da miedo yo les digo ustedes mexicanos queridos ustedes vienen de héroes ustedes vienen de gente que llegó hasta la sangre la carta a los hebreos dice ustedes no han llegado hasta la sangre yo le digo a los mexicanos ustedes vienen de una raza que si llegó hasta la sangre por mantener la fe entonces hay que darse cuenta que esa es la razón por la que el mundo nos ataca porque afirmamos la verdad no toda la verdad no tenemos que ser humildes y tenemos que darnos cuenta que hay cosas que solo poco a poco se van esclareciendo y tenemos que darnos cuenta de que la verdad que conocemos es la verdad que conduce a la salvación no es que nosotros sepamos toda la verdad de la ciencia la filosofía la tecnología la economía no no estamos hablando de esas verdades estamos hablando de las verdades conducentes a la salvación lo esencial de las verdades conducentes a la salvación lo tenemos perfectamente claro y por eso nos hacemos matar por eso por lo que conduce a la salvación esa verdad la tenemos clara y esa verdad la anunciamos y por eso somos misioneros y esas dos cosas descomponen a satanás esas dos cosas hacen que se revuelque hacen que haga crujir los dientes porque no soporta eso y sabes por qué no lo soporta porque es su derrota porque es su derrota porque es su derrota por eso no soporta entonces ya entiendes porque hay combate ya entiendes porque hay combate sabes por qué más hay combate porque como dice el libro de la sabiduría en el capítulo segundo no voy a alcanzar a leer el texto porque todavía tenemos otra predicación bendito sea Dios y tenemos que más o menos no ser esclavos del horario pero más o menos tener algún respeto hacia el horario entonces lee como tarea lee sabiduría capítulo 2 que impresionante para que veas por qué un joven que quiera seguir a Cristo va a ser detestado va a ser odiado ahí lo dice sabiduría capítulo 2 ahí dice lo que le va a pasar a toda persona que quiera seguir el camino de Dios y ahí dice cómo lo van a odiar y fíjate lo que dice tan claramente dice lo pone en boca de los perversos de los malvados dice lo siguiente los impíos sienten insoportable insoportable al que vive según Dios y eso sí lo tengo que explicar un momento tú vas a hacer luego la lectura bíblica porque ten en cuenta que los descansos que damos aquí no es únicamente para ir y comer y todo esto está bien que hay que comer alguna cosita pero es importante que saques ese rato también para orar y para leer lee la biblia sabiduría capítulo 2 entonces mira lo que pasa con la persona recta con la persona justa te lo voy a explicar con un ejemplo hace poco en un grupo de oración que conozco muy bien allá en mi país se hizo una reunión una reunión para compartir con motivo de la pascua fue una cosa de estas una reunión muy bonita había muchachos de que edades el más joven creo que tendría 12, 14 años hasta algunos ya de 25, 30 muchachas jóvenes también en esa edad en que las mujeres siempre son tan hermosas es como la flor de su edad chicas de 13 de 15 17 21 28 mujeres jóvenes bonitas una gran alegría una reunión bellísima bellísima alegría que significa cariño significa chistes significa risa significa abrazo significa cariño con una característica ni un solo trago con una característica ni un poquito así de marihuana ni de ninguna droga con una característica sin tocar ni manosear ni a ninguna mujer ni a ningún hombre sin manoseo sin trago sin cigarrillo sin droga felices felices muy felices una reunión lindísima la gente sana una reunión sana salen felices para sus casas sin remordimiento en la conciencia entonces ¿qué pasa? que cuando un muchacho conoce esa clase de alegría y cuando un muchacho prefiere esa clase de alegría ese muchacho se vuelve fastidioso para sus amigos para los amigos del mundo ¿por qué? porque los amigos del mundo para reírse tienen que tomarse un trago para sentirse bien tienen que oler droga para estar inspirados tienen que fumar marihuana para alegrarse tienen que manosearse pero que un muchacho pueda ser feliz sin manoseo sin droga sin trago sin marihuana que un muchacho pueda ser feliz lo hace extraordinariamente raro raro eso es lo que habla el libro de la sabiduría en el capítulo segundo raro ¿qué tipo tan raro este? ¿qué tipo tan rara esta? ¿qué rara esta mujer? está feliz y resulta que nadie la está manoseando está feliz y no se está besando con nadie está feliz y no está drogada está feliz y no está borracha ¿qué mujer tan aburrida? claro las miran como mujeres aburridas porque no las pueden derribar por eso son aburridas porque no las pueden derribar porque los muchachos y el mundo quiere jovencitas de esas que necesitan drogarse para sentirse bien y emborracharse para extrovertirse y necesitan que las manoseen para sentir que valen algo pero si una joven tiene a Cristo en el corazón y si esa jovencita sabe que vale y no necesita ni que la manoseen ni que la droguen ni que la emborrachen para ser feliz esa mujer es un problema esa mujer es un problema porque entonces la invitan a una fiesta y que se hace con ella no pues será hablar de juventud renovada ¿qué más se hace con esa mujer? ¿qué más se hace con esa mujer? entonces ¿por qué nos detesta el mundo? porque no nos puede manejar no nos puede manejar esa es la fuerza que tiene la pureza esa es la fuerza que tiene la sobriedad esa es la fuerza que tiene la convicción no nos pueden manejar el mundo quisiera que todas las muchachitas fueran descompensadas emocionalmente traumatizadas psicológicamente y dependientes de mil sustancias y pastillas y opiáceos y drogas y trago ah esas son fáciles de manejar ah una muchacha de esas dale tres tragos y la vuelves un trapo haces lo que quieras con ella esas son las que el mundo quiere las que son fáciles pero una muchacha que sea casta que sea sobria que tenga la cabeza en su sitio que pereza esa mujer piensa el mundo que pereza porque no las pueden manejar entonces esa es la razón por la que el mundo nos odia porque no nos puede manejar una persona que llegue a un trabajo y tiene un problema es honrado problema tan grave es honrado no nos va a servir para nuestras trampas no nos va a servir para nuestras evasiones de impuestos no nos va a servir para seguir explotando a los inmigrantes ilegales que pereza ese tipo es honrado no nos va a servir para nuestros planes ¿ves? por eso el mundo nos odia eso es lo que significa derribar ídolos esa tontería de los protestantes de que los ídolos son las imágenes y que los ídolos son las imágenes de la virgen y esos videos blasfemos en donde atacan a una imagen de la virgen y rompen un crucifijo y cosas de esas esas cosas son estupidez eso ni siquiera casi parece blasfemia es más estupidez que otra cosa mira si derribar ídolos fuera simplemente romper yeso muy bien fácil que sería la vida cristiana no el problema de los ídolos no es el problema del yeso ni de la madera no seas tonto señor protestante aquí hay para todo el mundo si no seas tonto protestante que me estás oyendo y que me estás leyendo no seas tonto deja la estupidez por favor que si la vida cristiana fuera tan fácil como romper yeso no sea cretino hombre como se le ocurre decir eso lo difícil es vencer lo que uno lleva adentro por eso dice el profeta jeremías circuncido en sus corazones el problema está en el corazón es ahí donde está el problema y el problema está ahí en las cobardías que nosotros tenemos para ser coherentes ese es el problema el problema no es el yeso no es la madera busque la pelea donde está la verdadera pelea por eso nos detesta el mundo el mundo nos detesta y con esto terminamos mis hermanos el mundo nos detesta porque porque el mal es cobarde y porque el mal para creerse fuerte necesita bulto necesita gente necesita un número por eso ahora se han impuesto las tales marchas las marchas del orgullo sabe para que sirven las marchas del orgullo sirven para que usted crea que como somos muchos los que pensamos así estamos pensando bien y no se dan cuenta no se dan cuenta de lo que dice la sagrada escritura son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba por el hecho de que sean muchos no significa que estén en lo correcto entonces el mal es cobarde y el mal quiere número el mal quiere bulto el mal quiere ostentación y los medios de comunicación que parece que estuvieran vendidos al diablo les hacen inmediatamente la segunda voz y los apoyan de manera que en este bendito país por el que hay que orar todos los días se organizan unas de las marchas por la vida más grandes de todo el planeta en este país pero las marchas por la vida que llenan la ciudad de Washington no salen en los periódicos ni salen en los noticieros en cambio si se hace la marcha por los transexuales la marcha por los LGBT la marcha contra el presidente la marcha de las feministas ahí están todos los medios de comunicación haciendo las entrevistas mostrando las panorámicas aquí están las fotos obsérvese la gran cantidad de gente que viene y cuando hacemos las marchas por la vida donde están los medios de comunicación eso no lo divulgan ustedes no les crean mucho a los medios de comunicación porque la gran mayoría parece que fueran esclavos de las tinieblas parece que fueran esclavos de las tinieblas no son justos en el cubrimiento que dan a las noticias no son justos ellos tienen sus propias agendas y ellos saben a que le dan importancia y a que no le dan importancia las cosas hay que decirlas alguien tiene que decirlas y usted tiene que convencerse de que hay demasiada mentira en los medios de comunicación demasiada por todas partes yo prácticamente no salvo ninguna cadena de televisión por todas partes hay mucha mentira en estos temas entonces fíjate como el mal es cobarde el mal es cobarde y por eso el mal necesita número necesita ostentación entonces cuando tú que eres cristiano y católico tú dices yo no voy a eso yo no participo en eso cuando tú dices yo no voy a colaborar en eso tú le estás quitando número y ellos quieren número ellos quieren bulto ellos quieren que se vea mucha gente para que creamos que están en lo correcto ellos quieren eso entonces en la medida en que nosotros los vamos dejando solos ellos van descubriendo lo que no quieren descubrir que lo suyo es mentira eso es lo que no quieren descubrir hay países donde se cometen unas injusticias terribles hace un par de años unos tres años no sé cuánto pero eso fue hace poco en una de las ciudades del mundo donde se hacen marchas para lo que sea las famosas parades no parades las grandes marchas esa ciudad se llama Toronto en Canadá ahí hacen marchas para lo que sea marcha para defender las tortugas de la isla de Pascua ahí aparece una cantidad de gente marcha para defender los pingüinos de Sudán allá aparecen hacen marchas por cualquier cosa cuando los cristianos quisieron hacer una marcha simplemente para proclamar que creían en el matrimonio de hombre y mujer resulta que todas las calles de Toronto estaban en reparación no había una sola calle donde se pudiera hacer todas no les daban una calle no les daban una avenida donde se pudiera hacer no había no se pudo hacer la marcha porque no había ninguna calle entonces te das cuenta que nosotros fastidiamos ya te lo aprendiste ya te diste cuenta que nosotros los cristianos fastidiamos ya te diste cuenta porque en resumen fastidiamos porque derribamos ídolos fastidiamos porque nuestra religión está conectada con la verdad y con la misión y eso le fastidia al mundo fastidiamos porque nuestro comportamiento se convierte en denuncia del que depende de todos esos vicios para ser feliz fastidiamos porque dañamos negocios fastidiamos si lo piensas bien porque el mal es cobarde y fastidiamos terriblemente por una razón última porque le quitamos de la boca de la jeta le quitamos al demonio sus presas por eso fastidiamos por eso porque le quitamos la presa detrás de toda esa persecución del mundo detrás de toda esa persecución del mundo finalmente el que está es el príncipe de este mundo que no quiere perder su presa no la quiere perder y por eso no quiere soltar y por eso protesta y por eso brama y es hermoso pensar que en un encuentro como este en este encuentro le estamos arrancando la presa al demonio aquí aquí está sucediendo amén aquí está sucediendo aquí está sucediendo gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al espíritu santo